Bienvenido y gracias por utilizar nuestros videos tutoriales. ¿Sabías que? La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, CETENA, habilitó una herramienta informática para el control y seguimiento de las actividades, obras o proyectos. Esta herramienta permite visualizar en tiempo real las actividades ejecutadas, así como el cumplimiento de los compromisos ambientales de forma sistematizada, ordenada y transparente. ¿En qué consiste? ¿Qué es una bitácora ambiental? ¿Qué se anota en ella? ¿Quién puede realizar anotaciones en este instrumento? ¿Y cómo debo de realizar la solicitud? Quédese con nosotros. Aquí se lo contamos. La bitácora digital ambiental es una herramienta digital donde se registra el proceso de control. Seguimiento y cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos en el proceso de evaluación de impacto ambiental de una actividad, obra o proyecto. Esta herramienta permite verificar el cumplimiento de la normativa vigente y del Código de Buenas Prácticas Ambientales. Incluye informes periódicos de la gestión por parte del responsable ambiental. Continuemos. ¿Qué debemos de anotar en la bitácora? El registro de la gestión ambiental de la actividad, obra o proyecto desde su inicio hasta el cierre de la etapa de gestión ambiental, que deberá incluir, entre otros, descripciones, diagramas, dibujos o esquemas utilizados en el Sistema Internacional de Unidades. Anotaciones de no conformidades en cuanto al cumplimiento de compromisos ambientales, incluyendo las causas y las recomendaciones propuestas para su normalización. También, recomendaciones para una adecuada gestión ambiental del proyecto. Por último, se pueden realizar ajustes en el diseño original de la obra, actividad o proyecto que ya obtuvo viabilidad, licencia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 bis del Decreto General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 31849. Ahora bien, veamos quién puede hacer anotaciones dentro de la bitácora digital ambiental. El consultor ambiental es quien da inicio a las anotaciones dentro de la bitácora, una vez iniciada la actividad, obra o proyecto. Por otro lado, funcionarios de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental pueden realizar anotaciones. Asimismo, las instituciones adscritas al Ministerio de Ambiente y Energía. Los inspectores y gestores ambientales de las municipalidades. Y por último, ¿cómo se realiza la apertura de la bitácora digital ambiental? Se lo contamos en nuestro siguiente video tutorial. Gracias por acompañarnos.